La obesidad es un estado del organismo que se caracteriza por el exceso y acumulación de grasa en el cuerpo. Sin embargo, ahora se sabe que esta enfermedad podría tener una relación con nuestros microorganismos, con lo que conocemos como microbiota o microbioma. En la UNAM estudian este vínculo y les preparamos una nota para ver cómo va esta investigación. La obesidad es una enfermedad multifactorial. En el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, estudian el microbioma intestinal y su relación con el desarrollo de este padecimiento. Estamos buscando aquellos organismos que están activos en la presencia de la enfermedad. Es decir, cuando tú estás delgado, estos microorganismos no están activamente participando en la dinámica del intestino, mientras que si estás obeso tienden a participar mucho más. Para identificarlos se utilizan tres métodos. Metagenómica, que analiza el DNA de los microorganismos. Transcriptómica, para investigar el ácido ribonucleico RNA de los organismos activos. Y virómica, para conocer los virus implícitos en el microbioma. Nos interesa ver los microorganismos que están presentes a través de lo que es la metagenómica. Entonces, podemos identificar las bacterias que están allí, dentro de ese microbioma. Para verlas activas, utilizamos la metatranscriptómica. Y entonces, tú ves que están prendidas más algunas bacterias que estaban apagadas con nivel metagenómico. Pero también te interesa ver quiénes regulan a estas bacterias. Es decir, los virus que están participando con las bacterias en matar solo algunas para poder que se sobrerepresenten otras. Y entonces, esto estará asociado todo a obesidad. Se analizan factores externos como los probióticos, el sistema inmune, antibióticos, la dieta y el estrés que influyen en la biología humana. La actividad de estos organismos depende de mucho de la alimentación en este caso. Entonces, si tienes una alimentación rica en grasas o rica en carbohidratos, estimulas a que aquellos organismos que le guste este tipo de alimento se sobreproduzcan. Y a la vez, esa sobreproducción tiende a liberar ciertas moléculas que conducen a patologías como la obesidad. De los 1.200 microorganismos que integran la biota intestinal o biología intestinal, se han identificado 50 que participan en este proceso. Generan ciertos metabolitos que el cuerpo humano los censa. Entonces, esto desata un proceso inflamatorio que termina en una patología como es la obesidad. El siguiente paso es analizar su reacción frente a fármacos utilizados para tratar otras patologías e identificar si tienen activos que ayuden a regular el microbioma sin causar resistencia.